Tras su encuentro con el adivino Tiresias en el inframundo, se profetizó que Odiseo podría volver a casa, pero aún tendría que enfrentarse a oscuros desafíos antes de poder volver a casa. La hechicera Circe había advertido a Odiseo de los peligros que aún iba a encontrar, pero el rey de Ítaca prefirió no revelarlos del todo a sus compañeros, pues temía que sus corazones se dejaran llevar por el pavor. El primero de estos retos fueron las sirenas, criaturas híbridas, pero con un inmenso poder de seducción. Su canción es irresistible para todos los que la escuchan, y a través de ella atraen a sus víctimas a su perdición. Odiseo ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera para que no pudieran oír absolutamente nada, porque los vientos favorables los llevaban cerca de la isla de las sirenas. Pero a Odiseo le invadió la curiosidad, y deseó tener la oportunidad de escuchar un canto tan irresistible, por lo que pidió que lo ataran firmemente al mástil de la nave, y aunque él lo ordenara, sus hombres no podían soltarlo hasta que se alejaran de la isla. En las rocas, las hermosas sirenas cantaban y saludaban, tratando de atraer a los hombres a una muerte segura. A su alrededor, innumerables huesos, de aquellos que habían sido encantados, yacían dispersos. Odiseo gritó a sus hombres que lo liberaran, y dirigieran el barco hacia las rocas, pero sus hombres no hicieron caso a sus órdenes. En sus cantos, las sirenas halagaban al héroe que había conseguido grandes hazañas en la guerra de Troya, y le prometían componer canciones que hicieran inmortales sus hazañas. Odiseo suplicó a sus hombres que lo liberaran, pero éstos se limitaron a atar al héroe al mástil con más fuerza. Sólo cuando ya estaban a una distancia segura de la isla, los compañeros de Odiseo lo liberaron. El rey de Ítaca tardó un tiempo en recuperarse psicológicamente de aquella desesperada experiencia. Pero ahora, se enfrentaban a un reto mortal. Se encontrarían con dos de los mayores peligros del océano, Escila y Caribes. Un enorme remolino parecía intentar verter toda el agua de los mares. Esta criatura sumergida intentaba tragarse cualquier embarcación que estuviera a su alcance. Para evitar la reunión, Odiseo ordenó a sus hombres que dirigieran la nave lo más cerca posible de un acantilado. Pero, enterrada en una enorme cueva, incrustada en el acantilado, estaba Escila, una gigantesca bestia horrible. La bestia tenía varias cabezas y tentáculos, y sólo su visión desesperaba a los hombres. La criatura arrancó a los hombres de la cubierta del barco y los destrozó. Fue el espíritu de supervivencia el que mantuvo a los hombres remando con fuerza, evitando ser arrastrados por los caribes y alejándose de Escila. Odiseo y sus hombres escaparon de esta trampa mortal, pero ahora sólo eran un puñado de guerreros en comparación con el ejército que viajó a Troya 20 años atrás. Delante de ellos estaba la isla de Trinatia, la que iba a ser la última escala de Odiseo antes de poder regresar finalmente a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!